Este aumento va a oscilar entre el 4% y el 6% en estos días, con una liberación de precios de combustible a partir del día 13 de noviembre, con el cual se va a llegar a un 20%. No va a ser de una sola vez, pero se va a ir acomodando el precio regularmente. El precio tiene que estar a precio internacional a un dólar el litro de nafta. ¿Eso llevaría los precios a qué valores? Finalmente, con el término es un dólar, son 63 pesos el dólar, así que la super tiene que estar a 63 y la nafta premium tiene que estar en el orden de los 75. Ahora, con este aumento que viene en estos días, solamente ahora va a llegar a 50 pesos. ¿Por qué tiene que estar un dólar un litro de nafta? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se saca esa cuenta? Porque es el precio internacional. Ese es el precio internacional, es el que usan de parámetro todas las petroleras para poder estar a nivel del resto del mundo. Es decir, cuando vos importás, importás con un valor dólar que te da la cuenta de un dólar el litro. Entonces, si vos lo vendés a menos de un dólar el litro, está resignando ganancia y o pérdida. En las estaciones de servicio hemos dado aumentos y ahora volvimos a abrir paritarias, donde llegamos, en total del año, al 55% de aumento para los empleados. Y el combustible lleva un 26% de aumento. Así que imaginate que necesitamos mínimamente un 30% más para equiparar sueldos, valor nafta y aumento. Ahora empieza una nueva gestión, el gobernador Axel Kicillof ya estuvo en La Plata, ya se reunió con la gobernadora, ya está haciendo las primeras señales. ¿Usted cree que va a tener algunas señales para el sector? Desconozco por completo, hasta que no hablemos, tengo pedido reunión con el próximo secretario de Energía, desde ya, todavía ni sabemos quién va a ser, pero obviamente ya hemos mandado invitaciones y demás para tener charlas, para ver con qué política vamos a trabajar. Ustedes me imagino que en esa agenda ya deben tener un par de puntos. ¿Cuáles serían los puntos más emergentes para empezar a tratar? ¿Empezar a dialogar de cara al próximo gobierno? Básicamente el precio de los combustibles y la ley de comercialización. La ley de comercialización a nivel nacional.